Muy duro. Nada que no puedas lograr. No has sido una mala madre y póntelo aquí. Has sido una madre equivocada. No la abandonaste, no la dejaste sin comer, la has presionado de muchas formas negativas. Pero eso es algo que tienes que trabajar, aprender a respetar a tu hijo. Tu hija no eres tú, ni es tu hermana, ni es tu mamá. Tu hija es un ser individual que vino aquí a marcar una diferencia. Y tu hija es tu maestra. No eres tú maestra de tu hija. Tu hija es tu maestra. Aprende a escucharla y a entenderla. Aprende a conocerla y date a respetarla, por favor. Porque hoy por hoy no tienes un respeto porque no te lo has ganado tampoco. Yo creo que tengo que trabajar. Por favor. Y gracias Mercedes, la encargamos mucho. Muchas gracias. Gracias, señor.